¿Qué pasó? Pablo, Pablo En este momento, Joaquín está llegando, estudiantes Baja Sebastián León, detrás Guido Carrillo, lo hace también el Chapo Uraña Parece que se queda afuera, ya no se siente es así Queremos equipo y barco prácticamente definido para juntar en mi planta Nada más, Baja María Comisario, hicimos lo propio con Gabriel Mercado Ahora la gata, jugando uno de los representantes del propio Chino Benítez Ahora el Tano Presini, Baja de la Unidad En el año 1960, ya ha recositado el cartel de estudiantes aquí Con mucha expectativa, con mucha esperanza De cara a lo que va a ser el partido Que en un ratito nada más, estén disfrutando ante Independiente El Baja Comisario también se levanta ¡Viva varias gracias a islas de la Chimilogy! ¡Gracias!